...construcción de la piscina del exiliado y un plan de manejo de medios para darle a conocer a la comunidad los avances que se realizaran con todo este plan de mejoramiento. Todos los compromisos por parte de Interaseo fueron cumplidos a cabalidad. No sé si tengo... Buenos días, audiencia del informador. Nos encontramos en el interior del consejo distrital donde se lleva a cabo la sesión ordinaria con invitados de Interaseo quienes están dispuestos a responder la mañana de hoy las preguntas que hacen los funcionarios de esta entidad. Audiencia, los invitamos a seguir más de esta sesión que ya inició en pocos minutos y a seguir la ampliación de la información en nuestra edición impresa en El Informador. También lo invitamos a seguirnos en nuestra plataforma digital www.elinformador.com.co y por supuesto en nuestras diferentes redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook donde tendremos más información de esto. Esto fue que me dijiste siempre con mi gestión dentro de la investigación que yo pude hacer en el área...